¡Claro! ¡Claro! Que barbaridad lo que tú me has hecho Entregarte a otro en mi propio lecho Que precisamente cuando más te amaban Me das por la espalda esa apuñalada Usas el cepillo, mi propio amor Y la intimidad de mi habitación Que barbaridad, que tremenda herida Después de haber sido tan grande en tu vida Y eso le pasa al que lleva amigo a su casa Y eso le pasa al que lleva amigo a su casa Y eso le pasa que lleva amigo a su casa Y el queso que había en la mesa también se lo comió Ese barbarazo acabó con todo Y el queso que había en la mesa también se lo comió Ese barbarazo acabó con todo El escaro vive el que fue su amante Usar mi mujer y mi desodorante Ese barbarazo acabó con todo Se afeitó la barba en mi tocador Me dañó la radio y el televisor Ese barbarazo acabó con todo Y hasta la comida que ella me guardó Ese barbarazo fue y se la comió Ese barbarazo acabó con todo ¡Llevarlo! ¡Para que lo siga llevando!